Donde estés, quisiera encontrarte mi amor Y saciar estas inmensas ganas de amar Yo no sé que es imposible seguir Porque tú solo me haces subir a mí Trata por favor y déjame que te vea Escándote y oculta tus caricias Escándote, tú te lo puedes ver Escándote, tú te lo puedes ver Para no sufrir más Escándote, tú te lo encuentres con besos Escándote, tú te lo encuentres con besos De perderte corazón Escándote, tú te lo encuentres con besos Escándote, tú te lo encuentres con besos Escándote, tú te lo encuentres con besos Escóndete Escóndete Para seguir besos De perderte corazón Escóndete El aplauso, el aplauso, el aplauso, que se escuche bonito Escóndete Recuerdo así Tu pelo en libertad Te lo arrepenté Te lo arrepenté Y ahora se va Te lo arrepenté Te lo arrepenté Dejándote al mirar Incapable Inexcible Irreal Irreal Río como el viento Te lo cruzo como el bar Si todo es sol No te dejes amar Por sol Si te dejes Si te dejes Si te dejes Eres como el viento Eres como el viento No te dejes No te dejes No te dejes Nada más Por sol Si te dejes Si te dejes Si te dejes Si te dejes No 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 te dojes No te dejes a cantar, a bailar esto, esto que dice así, salud para Carlos y Maru, saludón de enhorabuena, ahí está, oh Carlos, eso es buena onda, para Maru, Marucha. Maru, Marucha. Maru, Marucha. Maru, Marucha. Maru, Marucha. Maru, Marucha. Marucha. Corazón 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 Amigos, amigos, invitados a esta bonita fiesta no podía faltar la presencia del maestro Manuel Martín Furgoz Medina desde Mérida, Yucatán y sus sacerdotes adelante maestro adelante pescajo adelante maestro adelante maestro adelante maestro Gracias por ver el video 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 Por eso me voy a perder Si no sigo listo conmigo Voy a ver lo que sé Por eso me voy a perder Sin saber Tengo la vida que hoy sufriría Y por eso me voy a perder Y por eso me voy a perder Y por eso me voy a perder El aplauso, el aplauso, el aplauso bonito Y bueno, pues aquí representaciones Terremoto va a regalar Algunos recuerditos, si gustan pasar Con gusto, disculpe que lo aventamos Pero lo damos con mucho, mucho cariño Por ahí Angelito Me van a regalar este recuerdito de representaciones Terremoto, presente, presente En esta noche, en esta bonita fiesta A la orden, japonés Ya no alcanzó, señora Vamos a seguir adelante con más, con más música En esta etapa musical Ya que estamos llegando al final Al final de esta segunda etapa musical Sus amigos los vivis Y vamos a continuar con esto Con esto que dice así ¡Muy amor! Amor no está dolén Nuestra separación Amor es imposible Sacarte de mi mente Amor es imposible Dejarte de querer Amor no está dolén Porque siento tus brazos Porque recorren mi cuerpo Porque siento tus besos No celebro de la piel Porque aún siento miedo El calor que dejaste Y no quiero perderte Porque te amo de verdad Amor es imposible Dejarte de querer Dejarte de querer Que no te amo de verdad Y no quiero perderte Porque recorren mi cuerpo Como recorre en mi cuerpo Por ejercer bajo tus besos No salgo de mi Porque aún siento mí Es el calor que dejaste yo Hoy quiero perderte Porque te amo de verdad Por así posible Se perderé mi mente Amor es imposible Dejarte de querer Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Y la de Juan Quédate Amor es imposible Amor es imposible Amor es imposible Te he agradecido, te he agradecido, te he agradecido, y me está prendido, porque tu foto faltaba. Empezar a salir, a ver si te encontrabas, y pero tarde fue, porque ya no te encontré, tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Te he agradecido, te he agradecido, y me dañe a ti, y me dañe a ti, y me dañe a ti, y me dañe a ti. Yo te lo pido, mi vida se acabará Tu cuerpo, quien lo tiene Tus besos, ¿en dónde está? Tu alma, llenuría Y oigo, ¿en qué será? Yo supo, por lo que usted será Y recono, ¿dónde está? Regresar, yo te lo pido Mi vida se acabará Bien amigos, amigas, para los novios Gracias, gracias Que se les siga pasando de maravilla Por nuestra parte es todo Gracias, hasta la próxima, chao Gracias, hasta la próxima